Bien, primero, gracias por las felicitaciones. Es un juego difícil. Creo que lo hacemos muy difícil en la forma en que recibimos el gol. Creo que no hicieron ninguna oportunidad en la primera half. Creo que no deberíamos matar el juego, pero ganar uno o dos gols. No lo conseguimos, pero a veces es agradable a ganar y a ganar un poco. Esto nos da más carácter en el futuro. Pero también necesitamos, como dije antes, comenzar a ganar y ver si tenemos este carácter. Y aseguramos que lo tenemos. Es verdad que cualquier jugador, no solo yo, cuando tenéis un juego continuo, es evidente que te mostrarás algo diferente. Que te encuentras en ti mismo. Creo que lentamente, porque sé que puedo dar mucho más. Llenamente me siento mejor. Tengo jugado en 80 minutos. Para mí es muy importante. Nunca he tenido una enfermedad en mi vida. Y estos primeros cuatro meses tengo dos. Y para mí es muy difícil. Pero lentamente me vuelvo a ganar. Estoy muy feliz por esto. Y jugar en diferentes posiciones. Esto es algo que el entrenador me pregunta. Porque él ve algo que el equipo está perdiendo. Y para cambiar la posición es una decisión del entrenador. Y tenemos que respetar esto y hacerlo. Creo que a todos. Creo que a todos nos sentimos confortables. Necesitamos trabajar en los detalles. Porque sabemos lo que estamos haciendo. Pero en los detalles, creo que debemos mejorar. Pero cuando hay jugadores que juegan en este sistema, especialmente en este sistema, creo que para todos es un problema. Porque es difícil encontrar jugadores, especialmente en los lados, para hacer este trabajo. Y cuando hay dos animales como el Casio y el Sué, lo hace todo el mundo como el Morisio. El último jugador, el primer jugador, ha tenido más de los últimos momentos. Y la jugador, 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 jugador. ¿Cómo te ayudas a este equipo? ¿Cómo te ayudas a este equipo? ¿Y cuáles son grandes jugadores? Mucho. Para ser honestos, tres puntos contra la Omonia, o tres puntos contra la Omonia o tres puntos contra la Omonia, es lo mismo. Todos son tres puntos. Y si quieres ser campeón, tienes que ganar. Tienes que ganar 100%. Tienes que todos creen son fáciles. Es bueno ganar el derby para los fans, para nosotros, para todos. Pero tenemos que ver que ahora hay un campeón con el Ayanape, y no será fácil. Y si lo sabemos. Luego de la Omonia, luego de la Omonia, pues tenemos que ganar. Pero tenemos que ganar. Para mantenerlo como dijiste, así que damos esa serie de lo que es en inglés. Necesitamos que detamos porque nos da confianza. ¿Para una mejor jugador a Naubertia? ¿Para una mejor jugador a Naubertia? Sí, claro. ¡Para una mejor jugador a Naubertia! Siempre podemos mejorar. Even Barcelona, Guardiola, pueden hacer mejor y competen. Yo les he hecho mejor. Entonces, cada equipo puede mejorar en el modo que estamos jugando. Y esto es seguro, sí, por supuesto. ¿Qué es lo que ha cambiado el nuevo proponente de la команда? Primero, creo que el sistema. Y después, cuando ganas, es fácil hacer cambios, o para ti ver los cambios. Pero creo que no son tan obvio, pero lo obvio es que estamos jugando mejor, que tenemos confianza, y esto es lo más importante. Otra cosa que ha cambiado es que todos los que vienen dentro o todos los que todavía no tienen la oportunidad están listos para jugar, esto es obvio en el entrenamiento. Creo que esto es algo muy importante, porque la temporada es larga y necesitamos a todos que estén disponibles, y todos están listos. ¿Qué puedes decir? No tengo palabras para este hombre, para ser honesto. Estamos muy felices de que tenemos a él en nuestra команда. El juego fue 1-0, y cuando閉abas tus ojos, y el opener fue 2-1. Y esto es todo su trabajo. Espero que él es joven y no es fácil, cuando todos hablan de ti, cuando escuchas. Pero él lo merece, por supuesto. Todos los fans cantan, es muy difícil de ir a alguien más, pero él es un buen hombre, muy concentrado, muy enfocado, muy educado. No sé cómo decirlo en palabras, pero no tengo palabras para este hombre. Él nos da dinero y luego tenemos que cuidarlo mucho. Gracias, Ndui. Gracias.